Hola, bienvenidos al stand de Chrysler, del Salón del Automóvil de Buenos Aires. Hoy tenemos para mostrarles varias novedades que vamos a tener disponibles para la venta en Argentina muy pronto. Vamos a empezar hablando de la marca Chrysler, donde tenemos como novedad principal el nuevo Chrysler 300. Un sedán de lujo, de diseño típicamente americano, que estamos empezando a comercializar a partir del mes de agosto. Equipado con un motor de 6 cilindros, 3.6 litros, que entrega 286 caballos de potencia, junto con una caja automática de 8 velocidades, lo que le otorga una economía de combustible importante en relación al modelo anterior que está reemplazando. Este es un sedán con un confort típicamente americano, de aproximadamente 5 metros de largo. Incluye asientos de cuero, 7 airbags, centro multimedia con pantalla táctil, GPS, y bueno, todo el confort al cual está acostumbrado un cliente en este tipo de vehículos. Para continuar, podemos hablar de la marca Dodge, donde estamos presentando el tope de gama de la línea Journey. Me refiero al Journey RT All Wheel Drive. Vehículo equipado con un motor de 6 cilindros, que tiene una caja automática secuencial de 6 velocidades, 3 pilas de asientos, techo eléctrico, sistema de sujeción de sillas para bebés, 7 airbags, llantas de aleación. Este vehículo estará disponible a la venta a fin de julio, a un precio muy competitivo, por lo cual tenemos muy buenas expectativas. Pasamos a la marca Jeep, donde tenemos como novedad la versión 2014 del Grand Cherokee. Estamos presentando dos modelos del Grand Cherokee. El primero es el Overland, que nosotros consideramos el equilibrio exacto entre la performance on-road y off-road. Este Grand Cherokee está equipado con un motor de 6 cilindros, con caja automática también de 8 velocidades, con levas en el volante. Mantiene los sistemas 4x4 tradicionales de la marca, entre los cuales podemos mencionar el Quadra Lift y el Select Terrain. Siguiendo con la familia Grand Cherokee, tenemos también la presentación del SRT. Este es un vehículo especial para aquellos usuarios que quieren una alta performance en carretera. Para ellos tenemos esta Grand Cherokee equipada con un motor de 8 cilindros, que entre otras cosas permite acelerar de 0 a 100 km por hora en menos de 5 segundos. Esta Grand Cherokee está equipada también con un sistema de tracción integral y distintos sistemas de seguridad que permiten controlar toda esta potencia. Para terminar con las marcas del grupo, podemos mencionar a la Ram. La Ram es la Pick-Up Full Size de Chrysler, que estamos relanzando en el mercado argentino después de dos años en que estuvimos ausentes. La primera Ram que vamos a vender en Argentina este año es la versión Naptera, equipada con un motor Gemi de 5.7 litros. La Ram es una verdadera Full Size, que permite remolcar hasta 4.500 kilos. Este vehículo lo estamos lanzando, estimamos, en el mes de agosto en Argentina. Y la versión Diesel, que va a ser más orientada al trabajo, estará disponible el año próximo. Estas son las novedades que vamos a presentar para vender en Argentina. Pero también trajimos un vehículo que, si bien no lo vamos a vender, nos pareció interesante mostrarlo. Me refiero al Viper SRT, un superdeportivo americano, con chasis de fibra de carbono y aluminio, que tiene un motor de 10 cilindros, de 8.4 litros de cilindrada, que entrega 640 caballos de potencia. Esto es pura potencia americana, puro músculo de Detroit. Puede acelerar de 0 a 100 en menos de 3 segundos y medio, y puede llegar a una velocidad máxima de 330 kilómetros por hora. Con este verdadero Rápido y Furioso, terminamos las novedades del Grupo Crackler. Y bueno, esperemos que disfruten nuestro stand.